El que me dice a mí que el proceso no duele, usted no ha sido procesado. En el proceso se sufre, en el proceso se llora, en el proceso somos quebrantados, en el proceso somos molidos y hasta el Rey de Reyes fue procesado. Y si el Rey de Reyes fue procesado, ¿quiénes somos nosotros para también no ser procesados? Así que escúcheme, Dios me revelaba que todo el que llama lo procesa. El proceso forma parte de tu llamado. Sí, porque muchos le huyen al proceso, muchos no quieren proceso. Cuando escuchan esa palabra proceso, pero el proceso forma parte del llamado. Y a ese proceso le llamamos prueba. Y las pruebas no son para que lloremos, ni para que nos pasemos todo el tiempo lamentándonos. Santiago dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. También lo dice Pedro, porque Pedro entiende que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea que aquel que le dice a Dios, dame paciencia, le está diciendo, pruébame. Repito Job, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tenemos? Pues leemos para la gloria de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de Simón fuerte. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿quién le dijo? Su mujer, oiga lo que ella dijo, aún retiene tu integridad. Que le preguntó, aún que retiene que tu integridad. Y le dijo, mardice a Dios y muérete. Bueno, cualquiera no quisiera tener una esposa así, pero gloria a Dios por ella. Y oiga cómo respondió este hombre, un hombre sabio, prudente y fiel al Señor. Le dijo a su esposa, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? Y preguntó, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora le pregunto yo a usted. José lo preguntó a su esposa, pero yo le pregunto hoy a usted. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Bueno, ahí nadie dice amén porque no le gustan las cosas malas. Pero es la palabra de Dios. Y dice aquí, en todo esto, no pecojo con sus labios. Levante las manos y dé gracia a Dios. Y pídale a Dios que le hable, por favor. Dígale gracias, Padre. Vamos, alguien diga gracias, Padre, por tu palabra. Dígale háblame. Dígale usa a tu siervo. Que mientras él habla tu palabra, tú bendiga nuestras vidas. Tú sane al enfermo. Dígaselo, sana al enfermo. Y liberta al cautivo. Y salva aquel que está perdido. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vamos a darle otro aplauso a Dios. A mí me gusta aplaudir a Dios. Treinta segundos de aplauso. Su mejor aplauso. Para el Rey de Reyes. Y si puede decir gloria a Dios. Y si puede decir aleluya. Y si puede decir santo. A su nombre. Siento en mi espíritu que Dios le va a hablar a alguien. Yo voy a volver a declarar. Siento en mi espíritu que Dios le va a hablar a alguien. ¿Quién es ese? Levánteme la manita para yo ver. Si me uno a esa fe. Este no será un mensaje más. Dios te trajo para hablarte. Dios te trajo para bendecirte con la palabra. Un varón llamado Job. Ese es el tema. Pero yo quiero hablar de una de las cualidades de este hombre de Dios. Y de la cualidad que quiero hablar de Job. Es de su integridad. La Biblia habla de la integridad de Job. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro. Y uno de los propósitos de Satanás que el Señor los reprenda. Era que Job abandonara su integridad. Era que Job soltara la integridad. Y blasfemara a Dios. En su misma presencia. Ese era el propósito del diablo. Que el Señor los reprenda. Que Job soltara su integridad. Que Job abandonara su fe. Que Job abandonara su propósito en Dios. Su amor por él. Y blasfemara en la presencia de Dios. Si Job lo hacía. Satanás iba a salir victorioso. Iba a salir contento. Porque él quería demostrarle a Dios. Que Job le estaba sirviendo. No porque le amaba. Está aquí. Eso era lo que Satanás pensaba. Satanás decía. Job sirve a Dios. Porque Dios lo ha bendecido. Job sirve a Dios. Porque Dios lo ha prosperado. Job sirve a Dios. Porque Dios lo tiene cercado a él. A su esposa. Y a sus hijos. Satanás pensaba. Job sirve a Dios. Por los bienes que él le ha dado. Y le dijo a Dios. Así quien no te sirve. Y tengo que reconocer. Que en parte. En algunos creyentes. Él tiene razón. Hay gente que sirve a Dios. Por lo que le da. Y espero que no sea usted. Pero hay gente que nada más sirve a Dios. Por lo que Dios le puede dar. Hay gente que nada más busca a Dios. Por un beneficio. Que puedan recibir de Dios. De hecho. Yo he visto personas. Que solamente han ido a la iglesia. Para que Dios lo sane. Ha visto usted a alguien así. Santo. Que poco. Yo voy a hablar por usted. Yo he visto personas. Que solo han ido a la iglesia. Para que Dios lo sane. Y no está mal. Pero el problema es que. Algunos nada más esperan. A que Dios lo sane. Y cuando Dios lo sana. Se van. Y nunca más regresan. Dale un aplauso a Dios. Espero que no sea usted. Pero reconozco. Que algunos nada más. Sirven a Dios. Sirven a Dios. Por los beneficios. He encontrado personas. Personas que solo buscan a Dios. Para que Dios lo liberte. Para que Dios lo sane. Para que Dios lo saque. De alguna situación. Que no pueden salir. Y una vez. Dios lo hace. Hacen como aquellos. Nueve leprosos. Que no son capaces. De devolverse. A darle por lo menos. La gracia. Aquel que los ayudó. Y los sacó. De la situación. En la que se encontraban. Dale un aplauso a Dios. Espero que no sea usted. Aplauda fuerte. Pero el propósito. Del enemigo. Era que Job. Negara a Dios. Negara su fe. Y abandonara su integridad. Pero. Dios sabía. Quien era Job. Dios confiaba. En Job. Dios estaba seguro. De que Job. Era íntegro. De que Job. Era fiel. De hecho. Le dijo a Satanás. No ha considerado. A mi siervo Job. No lo ha visto. Que es un varón. Perfecto. Repto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Dios le dice a Satanás. No lo ha visto. No te ha detenido. A observarlo. Hermano. Yo podría estar errado. De algunas cualidades. De una persona. Pero cuando es Dios. Que lo dice. No sé si me entendiste. Pero alguien puede hablar. Bien de otro. Y podría estar equivocado. Porque tal vez. Esa persona. Tiene una vida pública. Y tener otra vida privada. Puede tal vez. Aparentar una cosa. Ante la gente. Y en lo secreto. Aparentar otra. Pero de Dios. Nadie se escapa. ¿Dónde está? Los que aplauden fuerte. Aplaudan a Dios. Pero quien se puede esconder de Dios. Quien puede ocultar. Lo que es delante de Dios. El apóstol Pablo escribió. Que nosotros somos cartas abiertas. Que somos. Usted sabe lo que significa eso. Que Dios sabe lo que dice. Que Dios no necesita abrir la carta. Para saber lo que dice en ella. Pablo le escribe a la iglesia. Y le dice. Nosotros somos cartas abiertas. Delante de la presencia. De Dios. Y es Dios que está diciendo. Mi siervo Jo. Escúchame diablo. Mi siervo Jo. Es perfecto. Es recto. Es temeroso. Y es apartado del mal. Dale un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Aleluya. Les digo algo. Esto me da a entender. Que Dios se sentía orgulloso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios se sentía orgulloso de Jo. Al ver su fidelidad. Al ver su entrega. Al ver. Cómo caminaba. Cual era su comportamiento. El que no se sentía seguro de eso. Era Satanás. Por eso le dijo. Tú quieres ver como te blasfema. Tú quieres ver como. Te blasfema en tu misma presencia. Quítale lo que tiene. Y vamos a ver si todavía te sigue bendiciendo. Despójalo de lo que le has dado. Y vamos a ver si todavía él sigue alabando y glorificando tu nombre. Pero Dios confiaba tanto en Jo. Es lo que puedo entender. Que Dios confiaba tanto en Jo. Que le dijo a Satanás. Pruébalo. Quítale lo que tú entiendes que tienes que quitarle. Y te voy a probar. Que mi siervo Jo. Es íntegro. Que mi siervo Jo. Es fiel. Y que en el mundo espiritual. Tú quedarás avergonzado. Dale un aplauso a Dios. Alguien diga amén por eso. Jo tenía una confesión tan poderosa. Tan firme. Que usted sabe lo que Jo decía. Mientras quede hálito de Dios en mi nariz. Lo que él está diciendo. Mientras respire. Mientras viva. Oiga lo que él decía. No quitaré de mí. Mi integridad. Como diciéndole al diablo y a sus demonios. Ustedes me pueden quitar los camellos. Me pueden quitar las ovejas. Me pueden quitar los hijos. Me pueden quitar la esposa. Me pueden quitar la salud. Ah, mi alma te alaba. Y mientras respire. Mientras me quede hálito de Dios en mi nariz. No voy a abandonar mi integridad. No la voy a azortar. Alguien diga amén a eso. Diga conmigo no voy a azortar. Alguien diga conmigo no voy a azortar. A mí me gusta que me ayuden a predicar. ¿Usted quiere ayudarme? Diga conmigo no voy a azortar. Vamos que lo escuche el reino de la tiniebla. No voy a azortar. Mi integridad. Te pongo a repetir eso. Porque la historia se puede volver a repetir. Yajó partió. Y Dios habla de él en los cielos. De hecho cuando yo llegue al cielo. Si Dios me lo permite. Yo quiero conocer a Jó. ¿Quién más lo quiere conocer? Sí, sí. Yo quiero conocer ese varón. Y le voy a decir la siguiente palabra. Tú fuiste mi inspiración varón. Tú fuiste en mi proceso. El modelo. Para yo creerle a Dios. Tú fuiste mi inspiración. Oye Jó tú me inspiraste fe. Tu proceso me dio fuerza. Tu proceso me dio valor. Tu proceso me dio fortaleza. Para no desmayar. Para permanecer creyendo. ¿Quién más la vida dejó? Ha sido un ejemplo para él. ¿Quién más? Yo lo quiero felicitar. Porque quien. Que haya sido procesado. No se ha fortalecido. Con el testimonio de Jó. En mi proceso. Yo decía no. Pero yo no he pasado nada. Cuando yo estaba llorando. En mi proceso. Porque aquí todo. Escuche esto. Lo que Dios me reveló. Aquí todo el que Dios trae. Lo procesa. Y si usted cree que no lo van a procesar. Prepárese. Que a usted lo van a meter en el fuego. Aunque no diga amén. Bíblicamente te lo demuestro. Dios dice lo meteré en el fuego. Lo fundiré como la plata. Y lo probaré como el oro. Te estoy hablando por la palabra. Dios dice lo fundiré. ¿Tú sabes para qué se funde la plata? ¿Sabes para qué se funde el oro? Para que la escoria se le despegue. Para que la suciedad se le quite. Cuando Dios no procesa. Lo que sale de nosotros. Es todo lo que a Dios no le agrada. Aplaude a Dios ahora. Aplaude a Dios ahora. Aplaude a Dios ahora. Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. Es verdad que el proceso duele. El que me dice a mí que el proceso no duele. Usted no ha sido procesado. En el proceso se sufre. En el proceso se llora. En el proceso somos quebrantados. En el proceso somos molidos. Está aquí. Y hasta el rey de reyes fue procesado. Y si el rey de reyes fue procesado. ¿Quiénes somos nosotros para también no ser procesados? Gracias por ese grupo que lo entendió. Dale otra aplausa a Dios. Así que escúcheme. Dios me revelaba. Que todo el que llama lo procesa. El proceso forma parte de tu llamado. Aunque no diga amén. Si porque muchos le huyen al proceso. Muchos no quieren proceso. Cuando escuchan esa palabra proceso. Pero el proceso forma parte del llamado. Aunque usted no diga amén. Te lo estoy enseñando. El proceso forma parte del llamado. Y a ese proceso le llamamos prueba. También lo llamamos prueba. Y las pruebas no son para que lloremos. Ni para que nos pasemos todo el tiempo lamentándonos. Santiago dice que nos gocemos. Cuando nos hallemos. En diversas pruebas. Aplaude con fuerza a Dios. ¿Entendiste lo que dije? ¿Qué Dios quiere que hagas en la prueba? Mira al que está al lado y dile. Dios quiere que te goce. Gózate en la prueba. Santiago dice gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. También lo dice Pedro. Porque Pedro entiende que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aplaude con fuerza a Dios. Aplaude con fuerza a Dios. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. O sea que aquel que le dice a Dios. Dame paciencia. Le está diciendo pruébame. Se le fue el gozo ahí a alguno. Pedro dice que la prueba de nuestra fe. Produce paciencia. Aplaude con fuerza a Dios. Así que yo reconozco que el proceso duele. Porque yo he sido procesado. Y aquí hay mucha gente que está siendo procesada. Y tú sabes una de las cosas que pasa por el proceso. Que a veces no lo entendemos. A veces le decimos a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? ¿Ha preguntado usted eso? Sea sincero. Le ha preguntado usted a Dios. Señor pero ¿por qué me pasó eso? Señor pero si yo te soy fiel. Señor pero si yo no dejo de congregarme. Señor pero si yo estoy orando. Te estoy adorando. Te estoy sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y te digo algo? Hay veces que Dios no te va a explicar nada. Se puso medio serio. Si a veces queremos que Dios no lo explique. Y Dios me dice que te diga. Que Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Con quien Él quiere. Y donde Él quiere. ¿Usted cree que Job no quería que Dios le explicara el por qué? ¿Usted cree que a Job no le llegaban esos pensamientos? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me llegó esto? Si yo dice Él. He lavado mi mano en inocencia. Si yo he sido el sustento del pobre. Si yo he sido la mano que sustenta a la viuda. Y Él pregunta. Si yo supiera. ¿Dónde está su silla? Como hablando. ¿Dónde está su trono? Yo iría hasta Él. Ay Dios mío. ¿Dónde? ¿Dónde está lo que? No. Yo quiero a alguien que me ayude a predicar hoy. ¿Dónde están los que me ayudan a predicar? Cuando leí el libro de Job. Job quería que Dios le explicara el por qué de su proceso. Pero Job no sabía lo que estaba pasando. Porque Dios no podía revelarle que era que el diablo. Lo había incitado para que Dios le quitara el cerco. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Pero Dios si lo sabía. A veces tú no entiendes lo que está pasando en el mundo espiritual. Te veo muy serio. Te veo muy serio por aquí. A veces tú no sabes lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero si Dios te abriera los ojos. Te daría cuenta que en el mundo espiritual. Se está librando una batalla a tu favor. Ay Dios mío. Te lo voy a decir a ti. Si Dios te abriera los ojos. Te daría cuenta. Que en el mundo espiritual se está librando una batalla a tu favor. Tú que estás siendo procesado. Tú que estás siendo procesada. No empiece a quejarte. Si no alabar a Dios en medio de tu proceso. Aplaude a Dios ahora. Aplaude. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Así que escúcheme. Yo sé que usted como yo. Le hemos pedido a Dios. Explícame por qué. A veces queremos que Dios. Nos explique el por qué de las cosas. Señor por qué lo perdí. Señor por qué se los robaron. Señor por qué se murió. Señor por qué se dañó. Señor por qué se fueron. Hay tantas preguntas. Yo se las hice a Dios. En mi proceso. Y el diablo me decía Ernesto. ¿Dónde está tu Dios? En mi proceso el diablo me hablaba. Pero yo también le hablaba. Porque si el diablo te habla. Háblale. No lo veo muy serio a usted. Te lo voy a decir de nuevo. Si el diablo te habla. Háblale. ¿Cómo así pastor? Bueno. La Biblia me dice que cuando Satanás le hablaba a Jesús. Jesús le hablaba. La Biblia me dice que cuando Satanás fue a tentar a Jesús. Satanás le hablaba. Pero Jesús le respondía. Enseñando. Enseñándonos con esto. Que si Satanás te habla. Háblale. Ay Dios mío. ¿Dónde está la iglesia aquí hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está los que le van a hablar al enemigo también? ¿Dónde están los que van a declararle la palabra de Dios al enemigo aquí? Dios te dice. Si el diablo te habla. Háblale. Y si a usted no le ha hablado. A mí me ha hablado. Y en mi proceso me decía. Ernesto. ¿Dónde está tu Dios? Y si Dios está contigo. ¿Por qué no te ayuda? Y me decía. Y si Dios te ama. ¿Por qué no te saca de esa prueba? Y me decía. Y si Dios te ama tanto. ¿Por qué no te paga esa deuda que te tiene loco? Wow. Y me ponía a pensar. Si me ponía a pensar. Yo a veces decía. Wow. Es verdad. Si Dios me ama. ¿Por qué no me ayuda? Si Dios es el Todopoderoso. ¿Por qué no me saca de esta situación? Y decía. Y si Dios. Me está probando. ¿Por qué no me saca de esta prueba? Como humano. Yo meditaba. Y me hacía esas preguntas. Pero decía. Jo esperó. Yo tengo que esperar. ¿Quién más me dice amén? Tenemos que aprender a esperar. Porque no solo Jo esperó en Jehová. David esperó en Jehová también. Lo que pasa es que hay muchos creyentes desesperados. Se le fue el gozo a algunos. Que hay muchos creyentes. ¿Cómo? Dígamelo otra vez. ¿Cómo andan algunos? ¿Usted sabe lo que es desesperado? Que no se aguantan. Que no saben esperar. Que no son pacientes. Y la paciencia es un fruto del espíritu. Los creyentes tenemos que aprender a ser pacientes. Y uno de los frutos que tenía David. Es que David era paciente. Por eso cuando usted lee el Salmo 40. David dice pacientemente. Esperé a Jehová. A Jehová hay que esperarlo. ¿Cómo? No. Ayúdeme a predicar hermano. ¿Cómo a Dios? ¿Cómo hay que esperar a Dios? Por eso vengo a decirte. No te desespere. El que se desespera fracasa. Lo veo medio serio. Dije que el que se desespera fracasa. El que se desespera. Agarra lo primero que llega. Y a veces el diablo nos engaña. Por desesperado. Porque no esperamos en Dios. Y agarramos lo primero que aparece. Porque no esperamos lo que viene atrás. Que es más glorioso. Más perfecto. Ay Dios mío. Alguien alabe a Dios. Aleluya. Así que te aconsejo. Aprende a ser paciente. En mi proceso. Yo tuve que aprender a esperar en Jehová. Y he aprendido. Que todo el que aprende a esperar en Jehová. No es avergonzado. Ni es confundido. Lo que esperaron en él. No son avergonzados. Ni son confundidos. Por eso David confiesa en su Salmo 40. Y dice. Y Dios escuchó. Mi clamor. Como va a escuchar el tuyo. Si. Como va a escuchar el tuyo. Allá atrás va a escuchar el tuyo. Aquí adelante. Dios va a escuchar tu clamor. Agarra eso. Échale mano varón. Va a escuchar el tuyo. Tu clamor Dios lo va a escuchar. Tu clamor lo va a escuchar. ¿Quién más me dice amén? Tu clamor lo va a escuchar Dios. Tu clamor allá atrás. Dios lo va a escuchar. Y te digo algo. Si Dios escuchó tu clamor. Tu problema está resuelto. Solo tiene que lograr que Dios te escuche. Oye. Si Jesús te escuchó. Tu problema está resuelto. Por eso Bartimeo clamó. Hasta que Jesús lo escuchó. Como vamos a hacer hoy. Hoy vamos a clamar aquí. Gracias por ese grupo que me dijo amén. Hoy vamos a clamar aquí. Algunos no dijeron nada. Hoy vamos a clamar aquí. Amén. David dijo. Y oyó mi clamor. Y me hizo. Sacar. Del pozo. De la desesperación. ¿Conoce usted ese pozo? ¿Ha pasado usted por allí? Yo pasé por allí. Ese pozo. Lo hiede a muerte. Yo sé que algunos han pasado por allí. El pozo de la desesperación. Huele a muerte. El pozo de la desesperación. Por más sabio que usted sea. No puede salir solo. El pozo de la desesperación. Por más fuerza que usted tenga. No sale solo. David no pudo salir. Hubo que sacarlo. Dije que David no pudo salir. Hubo que sacarlo. Él dice. Y me hizo. Sacar. Eso me da a entender a mí. Que Dios le envió socorro. Ay Dios mío. Eso me da a entender a mí. Que Dios le envió ayuda. Como lo va a hacer contigo. Dios te va a ayudar. Ay Dios mío. Dios te va a ayudar. Para iglesia. No te va a dejar. No te va a dejar en el pozo. De la desesperación. Dios me dice. Que te profetice. Levanta la mano derecha. Levanta la mano derecha. Dios me dice. Que te profetice. Que no morirá. En el pozo. De la desesperación. Y Dios me dice. Que te diga. Que te queda poco tiempo allí. Tal vez no sea para todo esa palabra. Pero va a ser para un grupo. Aplauden a Dios ahora. Aplauden. Aplauden. Da gloria a Dios. Aplauden. Aplauden. Me gusta como David dice en ese salmo. Dios me hizo sacar. Del pozo. De la desesperación. Y dice. Y puso luego en mi boca. Un cántico nuevo. Y dice. Y puso mi pie. Sobre roca. Sobre peña. Esa peña. Es me puso en un lugar seguro. Puso mi pie. En un lugar estable. Y luego puso en mi boca. Un cántico nuevo. Lo que David está diciendo. De ese proceso. Aprendí. Que Dios saca a sus hijos de ahí. Aprendí. Que después que Dios te saca del proceso. Te da cántico nuevo. Ay Dios mío. Alguien alabe. Alguien alabe a Dios. Por favor. Pero tiene que mantenerte íntegro. Pero tiene que mantenerte fiel. Escúchame. No puede abandonar tu integridad. No puede abandonar tu fe. En medio del proceso. Lo que Dios corona. Son los que vencen. Ay lo voy a volver a repetir. Lo que Dios corona. Es a los que vencen. Por eso dicen Apocalipsis. Al que venciere. Le daré vestidura blanca. Al que venciere. Le daré una piedrecita. Con su nombre inscrito. Al que venciere. Le daré a comer. Del maná que está escondido. Al que venciere. Le haré columna. En el templo de mi Dios. Al que venciere. Le daré que se siente conmigo. En mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado. Con mi padre. En su trono. Pero oiga quien dice. Al que venciere. Eso me da a entender. Que al que coronan. Es al que vence. ¿Dónde están los que van a vencer? Aquí. Levante la mano. Declare eso. Voy a vencer. Declare. Hable. Voy a vencer. Diga este proceso. Será para mi crecimiento. Diga esta prueba. La voy a pasar con 100. Diga esta prueba. Voy a pasarle 100 a Dios. ¿Tú lo estás creyendo? Pues dale un aplauso a Dios. Que bueno. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! Así que mire. Volviendo a Jo. Jo era un hombre íntegro. Y el propósito del enemigo. Era que él perdiera su integridad. Cuando leí esa palabra. Integridad. El Espíritu me ministraba. El Espíritu Santo. Me decía. Ernesto. Busca lo que significa. Esa palabra. Integridad. Porque su esposa. Usada por el enemigo. Le dijo. Aún retiene. No le dijo tu fe. Le dijo. Aún retiene tu. Integridad. En medio de este proceso. ¿Eres íntegro? ¿Te mantiene íntegro? Aún la retiene. Parece que ella la soltó. Parece que ella la soltó. Porque si ella está preguntando. La soltó. ¿No verdad varón? Sí. Porque ella está preguntando. ¿Aún tú la retienes? Porque yo la solté. Alaba la gloria de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que retienen su integridad todavía? Los que no la han soltado. ¿Dónde están los que me dicen amén? Aún retiene tu integridad. Le dijo ella. Entonces cuando busqué. Lo que significa esta palabra. Una persona íntegra. Escuche lo que. Lo que significa una persona íntegra. Una persona íntegra. Es una persona que es honrada. Honesta. Respetuosa. Responsable. Leal. Disciplinada. Congruente. Firme en sus acciones. Yo dije. Dios mío. Y termina diciendo. Que una persona íntegra. En general. Es una persona. En quien se puede. Confiar. Dale un aplauso a Dios. Guau. Con todo el mar. Que Sataná le había traído. Ni aún así. Logró quitarle su integridad. Dios se mantuvo íntegro. Y su confesión. Era en Job. 27.3. Diciendo. Todo el tiempo. Que mi alma. Este en mí. Y haya. Hálito de Dios. En mi narices. Mis labios. No. Hablarán iniquidad. Ni mi lengua. Pronunciará engaño. Nunca tal acontezca. Que yo. O justifique. Y hasta que muera. No quitaré de mí. Mi integridad. Aplaude a Dios hermano. Celebre esa palabra. Guau. Si usted me permite. Hacer una interpretación. De cómo debió de sentirse el enemigo. Satanás estaba aturbado. Satanás estaba nervioso. Yo me imagino al diablo diciendo. ¿Y qué más voy a hacer? Ya les robé los camellos. Me les robé las ovejas. Les robé los bueyes. Le maté los hijos. Puse la esposa en su contra. Le traje una sarna. Que no duerme. Lo enfermé. Desde la punta de los pies. Hasta la coronilla de la cabeza. Está que no duerme. Día y noche. Arrascándose. Y arrascándose. Diciendo. Oh gloria. Oh santo. Aleluya. Mi alma te alaba Jehová. Ay. Oh gloria. Oh santo. Oh gloria. ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? En medio del proceso. Dicen. Oh gloria. Oh santo. Oh aleluya. Mi alma te alaba Dios. Yo me imagino al diablo. Diciéndole a los demonios. Pero qué mal que voy a hacer. Este hombre no se dobla. Y si tenía pelo el diablo. Dicen. Qué mal que voy a hacer. Estaba turbado. Porque él no concebía. Que un hombre en ese proceso siguiera alabando a Dios. Satanás no concebía. Que un hombre enfermo. Todavía seguía diciendo. ¿Acaso solo recibiré el bien de Dios y el mal no? Seguía diciendo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Satanás con un rostro cabibajo tuvo que ir a la presencia del Señor y decirle. Es verdad. Que verdad que. Que verdad que tú tenías razón. Pero él no fue alegre. Él fue triste. Diciéndole al Señor. Es verdad. Que verdad que. Que fiel. Es verdad. Es verdad que. Que íntegro. Es verdad. Que verdad que. Que temeroso de ti. Es verdad. Que verdad que. Que te ama. Aplaudes. Celebra. Alguien puede decir gloria a Dios. Oh, es de esos creyentes que tiene fundamento. Que cualquier viento no lo mueve. Que cualquier prueba no lo saca del camino. Hay creyentes que soportan vientos. Que soportan olas. Que soportan ríos. Y su casa no cae. Porque están fundados sobre la roca. Donde están los que me dicen amén a eso. Oh, es de esos creyentes que no. Se doblan. Que no se detienen ante la adversidad. Que saben con certeza. En quien han creído. Obten de esos creyentes que confían en Dios. Y le decía al diablo. Hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Como diciéndole. Lo que te falte que me mate. Mátame ya. Si tú quieres mátame. Porque óyeme. Voy a ser fiel. Hasta que muera. ¿Quién más me dice amén a eso? ¿Hasta cuándo seremos fiel? Dile al que está a tu lado. Voy a ser fiel. Hasta que muera. Dígalo de nuevo. Voy a ser fiel. Dígalo hasta que muera. ¿Hasta cuándo usted se convirtió? Abre, abre la boca. ¿Hasta cuándo te convertiste? Dígale hasta que muera. Dígale hasta que muera. Dígalo. Me convertí hasta que muera. Entonces podemos decir lo siguiente. Satanás, te voy a hacer una sugerencia. Te aconsejo que te vaya a molestar a otro. Porque conmigo está perdiendo tu tiempo. ¿Dónde están los que me dicen amén, pastor? Amén. Diga conmigo. Está perdiendo tu tiempo. Vete a molestar a otro. Les digo algo. Yo estoy como Pablo. ¿Cómo así, pastor? Que Pablo le dijo al mundo espiritual. Escúchenme bien, demonio. De una cosa estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si se me queda algo. Ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor. ¡Celebra 30 segundos, celebra 30 segundos, celebra, 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 celebra iglesia, celebra. Nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siento la presencia de Dios, levante la mano y dé gracia un momento. Y dígale te amo Dios, dígale te amo. Dígale aunque no entiendo el proceso. Vamos, dígale aunque no entiendo el proceso. Dios, todavía te amo. Y mientras me quede aliento en mi nariz, no quitaré de mí, mi integridad. Dale otro aplauso a Dios, ya voy terminando. Deme 10 minutos más que ya termino. ¿Tú sabes lo que le pasó a Job en el proceso? Que conoció más a Dios. Porque el proceso no es para que tú te alejes, es para que tú te acerques más a Él. Y Job terminó diciendo, en Job capítulo 42 verso 5, le dijo a Dios de oída. Dios te había oído. Pero ahora, diga conmigo ahora. Dígalo de nuevo, ahora. Mis ojos te ven. ¿Usted sabe lo que Él está diciendo? Antes de procesarme, solo te conocía de oída. Pero ahora, después que me procesaste. Después que te soporté el proceso. Después que te pasé la prueba. Ahora, mis ojos, ¿qué? Te ven. No es lo mismo conocer a alguien de oída. A verlo. Oh Dios mío. Alguien entendió eso. Mire. No es lo mismo conocer a Dios de oída. Muchos, solo conocen a Dios de oída. De las cosas que Él ha hecho. De las cosas que Él hace. Pero escúcheme. No es lo mismo decir, Dios sana. A decir, Dios me sanó. No es lo mismo decir, Dios liberta. A decir, Dios me liberó. No es lo mismo decir, Dios prospera. A decir, Dios me ha prosperado. No es lo mismo decir, Dios salva. A decir, Dios me ha salvado. No es lo mismo decir, Dios habla. A decir, Dios me ha hablado. No es lo mismo decir, Dios revela. A decir, Dios me ha revelado. No es lo mismo. Aplaude a Dios. Aplaude. Te digo esto para terminar. El proceso subió a Jó de nivel. ¿Cómo va a pasar contigo? ¿Vas a subir de nivel? Con ese grupo me conformo. Te profetizo que en ese proceso vas a subir de nivel. Cuando salga de esa prueba, tu fe será más fuerte. Tus raíces serán más profunda. Tu confianza será más fuerte en Dios. Y la unción te será añadida más. Porque vamos de gloria en gloria. De poder en poder. De victoria en victoria. Y de triunfo en triunfo. Aplaude. 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 Oh, gloria a Dios. Me gusta esta confesión de Jó. Me gusta esto. Le dijo a Dios. Señor. De oída te había oído. Había oído hablar de ti. Te conocía de oída. Me habían hablado de ti. Te conocía porque he conocido de lo que se dice de ti. Pero ahora. Después de este proceso. Mis ojos te ven. Te conozco más. Este proceso. Me ha acercado más a ti. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Le dijo a Dios. Mis ojos te ven. ¿Cuánto daríamos por verlo? ¿Quién me dice a mí? No es lo mismo sentirlo que verlo. Si no abrieran los ojos y viéramos al Señor. Mire. Algunos no soportarían ni siquiera estar sentado. Hay gente que ha tenido visión. Que después que tiene la visión. Jamás son lo mismo. No es lo mismo ver a Dios que oír a Dios. Jacob mismo dijo. Dios estaba aquí. Yo no lo sabía. ¿Está entendiendo? Pero esto me enseña. La vida de Job me enseña. Que aquí no todo es dolor. Aquí también hay gozo. Aquí también hay alegría y celebración. Y ese proceso no es eterno. Todo proceso tiene fecha de término. Para que usted me entienda. Tiene fecha de vencimiento. No te la vas a pasar todo el tiempo en un proceso. Y si todo el tiempo usted está en un proceso. Toda la vida va a estar en un proceso. Usted necesita entregarle alguna área a Dios. Porque los procesos no son eternos. José sufrió hasta un tiempo. David sufrió hasta un tiempo. ¿Me está entendiendo? Fueron procesados por un tiempo. Pero después Dios los saca. Después Dios los lleva al palacio. Después Dios los pone en alto. Entonces esto me enseña. Que todo proceso termina. ¿Usted sabe cómo termina la historia de Job? Job capítulo 42 verso 10 en adelante dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus enemigos. Y aumentó al doble. Todas las cosas que habían sido de Job. Y dice. Y vinieron a él todos sus hermanos. Y todas sus hermanas. Y todo lo que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal. Que Jehová le había traído. Sobre él. Y cada uno de ellos. Le dio una pieza de dinero. Y un anillo de oro. Y dice el verso 12. Y bendijo Jehová. El postrero estado. Dejó. Más que el primero. Guau. Aplaudí a Dios. Me gusta eso. Y bendijo Jehová. Más. El postrero estado. Que el primero. O sea que ese proceso. Hizo que él se enriqueciera. Al doble. Hay pruebas que Dios la va a permitir. Para enriquecerte. Al doble. Para que tenga una mayor unción. Una mayor revelación. Aplaudí a Dios. Que eso va a pasar contigo. Cierro con esto. Cierro con este verso. Y bendijo Jehová. El postrero estado. Dejó. Más que el primero. Porque tuvo. Catorce mil. Ovejas. Antes tenía siete. Ahora tiene catorce. Seis mil. Camellos. Antes tenía tres mil. Mil yuntas de bueyes. Antes tenía quinienta. Mil asna. Antes tenía quinienta. Y tuvo. Siete hijos. Y tres. Hija. Les restauró los hijos. Al comienzo del proceso. Tenía diez hijos. Y al final del proceso. Jehová le devolvió diez hijos. Pero más abajo dice. Y las hijas de Jo. Eran las más hermosas. Hermosa. Parece que la. Las que nacieron ahora. Superaron. En belleza. Las primeras. Porque la Biblia las resalta. Y las hijas de Jo. Eran las hijas más hermosas. Wow. Lo que no se hable de la esposa. No sé si usted tendrá esa revelación. Porque Dios no me la ha dado. Ponte de pie alabando a Dios. Oye. Barón. Los que saben mucha Biblia. Tal vez ahorita usted me lo explique. ¿Qué pasó con ella? Se murió. Se apartó. Porque la Biblia no me habla de ella. No me dice si fue con ella. Que tuvo los hijos. Yo ruego a Dios. Que ella se haya arrepentido. Pero están aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Porque ella le dijo a Jo. Todavía tú retienes tu integridad. A sinceridad. No sé qué pasó con ella. Yo ruego a Dios de que se haya arrepentido. Y que haya sido con ella que obtuvo esos 10 hijos. Pero lo que me duele es. Que hay mujeres que le falta sabiduría. ¿Están aquí las mujeres? No es usted. Pero hay mujeres que le falta sabiduría. Las mujeres están para ayudar a sus esposos en el proceso. Ay Dios se fueron. Están aquí esas mujeres. Están aquí. Yo voy a entender que fue que usted no me escuchó. Las mujeres están para ayudar a sus maridos en el proceso. No para desesperarlo. No para angustiarlo. Dios mío. Veo mujeres media serias. ¿Dónde están las mujeres aquí? Sonrías, sonrías. Dios te levanta como una mujer sabia. Como una mujer prudente. Como una mujer virtuosa. Que será la ayuda de tu marido. Si tu marido está siendo procesado. Dios te dice ayúdalo. No lo desespere. Porque a quien más uno anhela que esté de nuestro lado en un proceso. Es a quien tú más cerca tienes. Y en mi caso que estoy casado. A quien más yo cerca tengo es a mi esposa. Y doy gloria a Dios por mi esposa. Porque es una mujer de fe. Que en el proceso me decía mi amor estoy contigo. No te preocupes. Dios no va a sacar de aquí. Y me decía en el desierto en el proceso. No te apures. Si hay que comer huevos comemos huevos. No te preocupes. Si hay que hacer tayota hacemos tayota. Si no hay carne y lo que hay es paguete. Comemos espagueti. Mi esposa me decía mi amor. Estoy contigo en este proceso. ¿Dónde están las mujeres que me dicen amén? Ay santo. No me haga pensar cosas que yo no quiero hermano. Las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Levánteme la mano. Las casadas que van a respaldar a sus maridos. Haga una seña de que está viva. Haga así. Y diga seré ayuda idónea. Dígalo. Ay Dios mío. Ay habla para no turbarme. Dile. Dí seré ayuda idónea. Vamos la casada. Diga seré ayuda idónea. Diga seré mujer virtuosa. Que voy a ayudar. En el proceso. A mi marido. Usted sabe lo que yo digo ahora de mi esposa. La que sufrió conmigo en el desierto. Ahora que reine conmigo en mi palacio. Ay te gozaste. No verdad. Si porque Dios me sacó del desierto. Ya yo no vuelo a polvo. Oiga. Hubo un tiempo que yo olía a polvo. Porque estaba en el desierto. Pero Dios nos sacó de allí. Y entonces le dije a mi esposa. Prepárate que ahora estamos en el palacio. Y tú vas a disfrutar conmigo de lo que Dios me ha dado. Ay Dios mío. ¿Dónde están los hombres ahora? Los hombres. Los hombres. Diga conmigo mi esposa. Va a disfrutar. Conmigo. En el palacio. No sea ingrato. Se me pusieron medio serio alguno. Varón no sea ingrato. Porque si esa fue la que se comió los huesos contigo. Deja que se coma la carne ahora. Ay Dios mío. Los hombres. A una señal. A mí una señal. Con esto termino. Yo le he dicho a mi esposa. Ahora es el tiempo de disfrutar la vaca gorda. Porque tú pasaste conmigo el proceso de la vaca flaca. Dios me sacó de ese proceso. Y ahora. La he hecho copartícipe. De la bendición que Dios me está dando. Y lloro a Dios para que los hombres sabios de esta casa. Y los que me están viendo. Honren a sus esposas. Dice amén. Dios quiere que honre a tu esposa. Porque ha sido la que te ha aguantado el proceso. La que se comió los huesos. La que te ayudó ahí en el proceso. Dios te está diciendo. Cuando te saque del desierto. Y te lleve al palacio. Llévala contigo. Corónala. Bendísela. Ay Dios mío. Ayúdala. Aplauden, aplauden, aplauden. Termino. Quiero hacer dos oraciones y entrego ya. Número uno. Si hay alguien que no es creyente. Y me dice pastor yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Si hay algún amigo. Yo quisiera orar por ti por salvación. Levántame tu mano. Algún amigo. Que me diga pastor ore por mí. Yo quiero a Jesús. Algún amigo. Habrá algún amigo entre nosotros. Dejo el llamado abierto. Con esto termino entonces. Si usted es lo que está siendo procesado. Y necesita fortaleza en medio del proceso. Yo quiero que pase al altar. Quiero orar por ti. Si usted entiende que está pasando algún proceso. Alguna situación difícil. Y me dice pastor yo necesito la oración. Pasa. Diez minutos y terminamos. Cuando viene a ver hasta menos. Y usted me dice pastor necesito la oración. En algún momento todos necesitamos la oración. Quiero. Quiero que. Que pase aquí. Cinco minutos y terminamos. Joel quisiera ayudarme. Ven ayúdame. Voy a llamar a mi hermano Joel que me ayude. Ven varón. Y no. Pónganse detrás de ellos. Ayúdenme a orar. Quiero que la iglesia extienda la mano. Extienda la mano para acá. La Biblia dice. Que cuando Jesús estaba en el proceso. Le dijo a los discípulos. Principalmente a Pedro. Le dijo ayúdenme a orar. Que mi alma está triste hasta la muerte. Eso fue en el proceso. Y la Biblia dice que en el proceso. Un ángel descendió del cielo. Al Gecemaní. Para fortalecerle. Eso Dios va a hacer contigo. Yo declaro que un ángel. Te va a fortalecer. Levante las manos. Levántela. La iglesia orando. La iglesia orando. La iglesia orando. Oramos por ellos. Ven varón. Tócame a ella. Quiero que la iglesia extiende la mano. Por favor. Venga hermano. Extienda la mano. Ayude. Ya que usted no está en proceso. Ore por los que están. Vamos a orar. Para que Dios le dé fuerza. Vamos a orar. Para que Dios los socorra. Vamos a orar. Para que Dios escuche su clamor. Vamos a orar. Para que Dios los saque. Del pozo de la desesperación. Yo me uno a tu fe. Me uno a tu clamor. Y Dios me dice. Que te va a sacar del proceso. Dios me dice. Que te va a dar nueva fuerza. Ora vas a rabacai. Ese ángel que descendió en Gesemaní. Para darle fuerza a Jesús. Hoy desciende para fortalecerte. Recibe fuerza. Recibe fortaleza. Dios empieza a soplar a tu favor. Dios empieza a ayudarte. Era vas a rabacai. Dios empieza a socorrerte. Recibe fortaleza. Dios va. Ayúdala. Ahora rompo todo chucó. Rompo toda opresión. Rompo todo lo que te está haciendo la guerra. Ahora mismo pierde fuerza. Sal de su territorio. Sal de su territorio. Suelta su territorio. Era vas a rabacatama. Era vas a rabacatama. Era vas a rabacatama. Era vas a rabacatama. Tú estás aquí. Pero Dios está en tu casa. Sielba. Dios me dice. Que tú estás aquí. Pero Él está en tu casa. Era vas a rabacatama. Hay cambio en tu casa. Dios me dice. Que hay cambio. Desde hoy cuando llegue. Serabacatama. Vas a ver lo que Dios está haciendo a tu favor. Dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Porque Dios va a secar tus lágrimas. Dios va a secar tus lágrimas. Era vas a rabacatama. Era vas a rabacatama. Levante la mano iglesia de gracia. Oh de gracia. De gracia. De gracia. Padre fortalécelo. Padre ayúdalo. Padre levántalo. Levántalo. Santo. Veo un proceso. De enfermedad en tu cuerpo varón. Y hoy Dios me dice. Que ore por ti. Por sanidad. Hoy Dios me dice. Que hay sanidad para ti. Dios te está sanando varón. La mano sanadora de Dios. Está sobre ti. Veo un problema en tu espalda. Que está siendo sanado. Pero veo un problema de próstata. Que Dios me dice. Que lo está sanando también varón. Era van sana maya. Dios te pone una próstata nueva hoy varón. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que Dios me dice dile. Que le estoy creando una próstata nueva. Le proyecto de mi reina. El hurmán. Era van sana maya. Recife. Era van saya. La sanidad ahora. 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 Era van saya. Ahora. Ahora. Era van saya. Levante la mano y de gracia por favor Alguien diga gracia, gracia Gracias a Dios Padre te presento aún lo que no pasaron Que están en algún proceso Ruego por ello Que lo ayudes Que le de fuerza Que lo cubras Que no suelten la integridad En tu nombre los bendigo Y lo declaro